Muy buenas a todos, hoy estamos jugando un nuevo juego de ganador llamado Secret of the Pendulum. Lo primero que nos sale es este bienvenido a Secret of the Pendulum, comienza tocando el monitor del ordenador de Lee. Iniciendo este, nos sale una cartita, está en inglés, cerrar, con lo cual no está completamente traducido el juego, está a medias. Ah, bien, llevo esperando esto todo el mes. Pongámoslo a trabajar. Continuamos. Estas chispas indican que hay un puzzle de objetos ocultos y exprimidos para jugar. Pulsan las chispas para continuar. Vale, vamos ya. La meta de un puzzle de objetos perdidos es encontrar todos los objetos enumerados debajo. Pulsan la lámpara de aceite para retirarla del puzzle. Lámpara de aceite. Vale, continuar. Como vemos, el juego trata básicamente de encontrar los objetos. Supongo que tendrá tiempo por algún lado. Y bueno, no tiene más por el momento. Vamos a ver, tenemos una calavera, un machete, una lente de cámara, un plato, una cabeza de estatua. Vamos a ver, vamos aquí una cabeza de estatua. Bueno, ¿por cómo? Vale, calavera, machete y lente de cámara. Tenemos una calavera, machete, ¿dónde está el machete? Lente de cámara y un plato. Plato, lente de cámara y el machete. Realmente no sé que sea una puta lente de cámara. Y el machete, ah, el machete ha de ser este. Pero falta la lente de cámara que no tengo ni puta de qué. Ah, mira, eso. Será completada. 12.000 pavos. Vale, una lente de cámara. Va. Reclamamos el compenso, cabeza de estatua. Y vamos a la siguiente. Vamos a ver, nos diría que los objetos que encuentres se pueden usar para avanzar en tu viaje. Intenta arrastrar la cabeza de la estatua de tu inventario hacia la estatua rota. Vamos por aquí. Continuamos. Ahí la tenemos. Y tenemos aquí varias piezas que podemos juntar. Esto no es por aquí. Parece ser que la de por aquí, pero no cuadra muy tal. Vamos a ver. Es por aquí. Tenemos esto por aquí. Vamos completando poco a poco. Ahí lo tenemos. Venga. Y, correcto. Felicitaciones. Bien. Todavía falta algo. Espera. Ya sé que es donde lo puse. Continuamos. Los objetos que debes encontrar para protegerse se demuestran como proyectos en tu inventario. Continuamos. Vamos a pista. Quiero que deje el reloj de arena en mi mesa. Continuamos. Vamos hacia atrás. Vamos a la mesa. Ahí tenemos el reloj de arena. Cerramos. Vamos a la estatua. Y ponemos el reloj de arena. Ahí nos da algo. Péndulo. Nos da una especie de péndulo. Aparecen notas. Vamos. Continuamos. Nos cuenta la historia. Ahí tenemos al gran péndulo. Ahí siguen frisgonando en el ordenador. Tenemos una especie de vídeo. Aparece un fantasma por ahí detrás. Y le pega un tiro. Pongo bien. Y se une el péndulo. Se puede volver atrás en el tiempo. Vamos a iniciar sesión con Facebook y recoge cinco diamantes gratis. No, gracias. Estatua de cronos y shibit más una cabeza con dos recompensas. Continuar. Tu ornisment. Nos cuenta aquí una cartita. Y bueno. Tenemos aquí varios por desbloquear. Vamos. Cada corazada del museo. Vamos a la primera. Gracias por mi. Me llamo Lilia. Vale. Nos explica otra vez la movida. Tiene disponibles nuevas búsquedas. Pulsan el icono de búsqueda para ver qué necesita Lilia. Vamos al icono de búsqueda. Antes que pueda ayudarte, tú tienes que ayudarme. Estatua de cronos. Necesito no sé qué. Construye la exposición de cronos. Vamos allá. Nos indica que vengamos por aquí. Cajón de suministros. Sí. Nos pide para poder participar mil moneditas. Tenemos mil justas. Vamos allá. Y bueno. Lo mismo de antes. Tenemos un hacha. Bueno. Lampar a un plato. Hacha, lámpara, coche y yunque. O sea. Coche. Hay un coche aquí. Lámpara, hacha, coche y yunque. Vamos a ver. Vamos a ver. El cochecito. Un yunque y una lámpara. ¿Dónde está la puta lamparita? La puta lamparita hace esto. Y nos falta el yunque. Vamos a ver. Prista. No. No tenemos ninguna. Cero, cero, cero. Pues vamos a ver dónde está el puto yunque ese de los cojones. Tómatelo con calma. Acá que no te busquen. Continúa. Continúa. Vale. Tenemos una pista ahora. El yunque. Ah. Ese es el yunque. Vale. Esta es una completa. 12.000 moneditas. 18.000. Bueno. Puntos. Más bien. No monedas. Una estrella. Una estrella y pico. Qué lamentable. 18.000. Cerramos. Ahora tienes que hacer algo que pierda. Pulsan la estatua de Kronorota. Continuamos. Construye exposición. Y nos dan 8.000 moneditas. Reclamamos la recompensa. Vale. Descubre que ha sucedido. Lili. Encuentra dónde escondió el péndulo Lili. Montar el secador. Cerrar. Continuamos. 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 Venimos por aquí. Jugar. Una estrellita. Podemos darle. Tenemos una. Vamos a ver. Continuamos. No hay. Continuamos. No hay. Continuamos. Vale. Continuamos. Este dibujo. Parece que es un dibujo. Pero qué demonios. El apartado de Lili ha sido saqueado. ¿Qué está pasando aquí? Continuamos. Continuamos. Tenemos aquí una fotito. Vamos a ver. Vale. Necesitamos una llave para abrir eso. Vamos a la nevera. La llave de la caja fuerte. No he encontrado nada todavía. Cinta aislante. Pasamos. Vamos a ver. Si la caja fuerte está ahí. Muy bonita toda. Que vengamos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Y por aquí hay algo. Maldición. Está roto. Necesitaría algunas piezas. Quiero arreglarlo. Vamos a ver. Tenemos esto. Tengo que montar este secador antes de poder usar esta cinta. Quizás sí puedo arreglar este secador de pelo. Puedo retirar el frigorífico. Vale. Pues vamos a ver. Qué piezas necesitas. Cerramos. Aquí nos aparecen las piezas que necesitas supuestamente. No sé qué nos marca por aquí. Tengo aquí un montón de mierda. Vale. Moneda antigua, robot, dragón, colibrí, camaleón y reloj. Moneda antigua. Voy a encontrar algo por aquí, macho. Camaleón, reloj, colibrí, dragón. Camaleón. Mariposa. Araña, un tal. Clibrí, dragón, reloj, funda de secador. ¿Dónde está la puta funda del secador? Así es esto. Perfecto. Vale. Moneda antigua, robot, dragón. Vamos a ver. Moneda antigua, robot, dragón y un reloj. Aquí hay un dragón. El reloj está aquí. Moneda antigua y un robot. Vamos a ver. Moneda antigua y un robot. Ah, robot. Es que le apente falta la moneda antigua. Pero, ¿dónde está la puta moneda antigua? Vamos a ver. ¿Dónde está la moneda antigua esa? ¿Dónde está la moneda antigua? Yo no miro ninguna moneda antigua. Puta, puta, puta. Joder, ¿dónde carajo estará la monedita? Listo, no nos dan. Había que pagar. Ah, ahí está. A ver, el puto medio. Esta la ha completado, ¿vale? 14.000. 14.000. Reclamamos la recompensa. Y vamos a ver si ahora podemos ir ya al secador. Tenemos esto. Y me faltan dos piezas más, parece ser. Cerramos. Vamos a ver. Si es que vengamos por aquí. Y ahora que vengamos por aquí otra vez. Vamos a ver. No, ya. Quien quiera que estuviera aquí, mira absolutamente todo. Pues vale. Ahí tenemos otra pieza más. Y me falta el ventilador. Debería mirar en la sala de estar de nuevo. Creo que vi el ventilador de un secador allí. Bueno, pues vamos a ir a la sala de estar. Y ahí lo tenemos. Ahora sí que ya debería de poder... A ver, tú. Subete. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y me lo recoges. Cerramos. Venimos por aquí. Vamos a la neverita. Usamos el secador por aquí. Y ahí tenemos ya la llave. Cerramos. Venimos por aquí. Y usamos la llavecita con esto. Y aquí tenemos una especie de puzzle, parece. Vamos a ver. Estos dos se mueven igual. Ahí estamos. Perfecto. Completado. Y vamos a ver que nos da esto ahora. Parece antiguo, vino del museo. Porque se ha llevado a la gasa a Lily. Vamos a ver. Ahí tenemos el collar CTS. Ahí está el intruso. Está intentado entrar. Tengo que bloquear la puerta. Vamos a ver. Vamos por aquí. No nos deja marcarlo. Pista. Se mueve. Está intentado entrar. Tengo que bloquear la puerta de algún modo. Vale. Así. Esa esfera ante el primero de muchos. Esa esfera ante el primero de muchos. Te encontrarás en el juego. Moviliza el péndulo sobre él. Para ver qué sucede. Tenemos el péndulo. Él se ha ido. El apartamento. Es espalda. Tal vez que... Parece que ha ocurrido algo extraño. Desde que salgamos. Vale. Tenemos ahí un reloj. O es un reloj sin un teléfono. El número de Glenn está roto. Parece que Lily estaba enfadada con él. Vale. Por lo que vemos tenemos que conseguir... Los numeritos de Glenn. Y faltan cuatro más. Habrá que buscarlos. Vamos a ver. Por aquí. Aquí tenemos otro. Cerramos. Tenemos dos. Faltan tres más. Vamos a ver. Por aquí. Parece uno. Faltan dos. Dos más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya solamente se nos falta uno. Ya tenemos algo que se mueve. Pero no es nada interesante. Aquí. Perfecto. Venimos por aquí. Venimos al teléfono. Ah, mierda. Venimos al teléfono. Subimos y usamos esto por aquí. Bueno. Ahora hay que juntarlos. Parece ser. Este es por abajo. Este es ya por arriba. Doctor. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Bien. Por aquí. Vamos a ver. Este viene por aquí. Este viene por aquí. Vamos a ver. Perfecto. Ahí lo tenemos. Completado. Y bueno. Yo lo voy dejando ahí. Como vemos. El juego trata básicamente de ir resolviendo puzles. Y ir completando la historia. Para averiguar qué le pasó a Lily. Y demás. Bueno. Pues ahí se queda. Nos vemos, chavales.